Nosotros vamos a enseñar cosas que realmente no se las fueron por el tanto tiempo formando que es lo importante para el juego nuestro, pero bueno, como dice el feche, también el juego, he tratado un día, un día reciente, un muchacho, un día reciente, un día reciente, un juego, un día reciente, un día reciente, un día reciente, un día reciente, un día que no nos hace falta a nosotros, y por un juego que tenemos que hacer ese juego. Marco, acá buen día, en vivo estamos para 3Sports, pero por día preguntarte en lo personal cómo vivís este momento, o llegaste para formar parte de un plantel de mucha jerarquía, muy completo y largo también, y prácticamente que no salís del equipo te ha convertido en una pieza muy importante. Vamos a ver cómo hay que ser, que está en el objetivo, bueno, aquí en el hospital la gente está en el momento en la cancha, y con toda mi vida pude echar todos los minutos, un momento de jugar de copa, de campeonato, una copa que tienes, bueno, es que, bueno, con mi compañera también, me hicieron mucho más fácil el día a día, la buena clima, y bueno, hay que aprovechar todas esas cosas para el funcionamiento del equipo. Marco, buen día, Rodrigo Castro, estamos en vivo para Directive Sports, te quiero consultar sobre el rendimiento principalmente en la parte defensiva de Boca, ¿sentís que están bajando un poco el nivel en el último partido? Fue bastante complicado en cuanto a las llegadas, ¿sentís que en la defensa está el principal déficit de Boca hoy? ¿O crees que es parte del funcionamiento de todo el equipo? Bueno, yo lo tengo en el otro partido, creo que tengo mucha experiencia, pero acá no estamos precisos, técnicamente, como un equipo labio, y obviamente la partida está tomando en la defensa, cuando te han preparado, creo que hay que ver cómo se hizo, de estar violada optativamente, de tener la pelota, de tanto, de tanto espacio porque los equipos no juegan, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos, la gente no juegan todas las tres en contra, y lo que pide el error nuestro para atacar. Marco, buen día, recién hablabas que Boca sabe jugar con la pelota en dominio, y San Juan le sacó el dominio durante todo el partido, ¿entendés que le han encontrado quizás en la vuelta a este Boca que venía agregando casi todo? Le han sacado la pelota y ha corrido mal la cancha. Sí, eso es para ti, evidentemente que el jugador no fuera, en la nueva camioneta viene, y tratar de hacer un juego con nuestro fútbol, y tocar el partido, como el San Juan, como un jugador, el primer tiempo de la Copa, en el segundo equipo de defensa, creo que no es importante tener un juego con los obstáculos en cuenta de que esto es un error y corregido para todo lo que viene, que es un tono realísimo, así empieza, y creo que tengo lo que pasó de la Panamá, porque el canal de la Copa y el Depósito. Marco, ¿cómo te va? Te quería preguntar, ¿sí sientes que por ahí las críticas son de que han llegado durar con Boca, sobre todo por el último partido, con San Martín de San Juan, teniendo en cuenta que han certificado dos fichas de la Copa y Libertad de América, que han perdido solo el partido del año, el del arranque, la que el partido 1 siempre era en Mar del Plata. Pero yo no voy en el fútbol, como hemos tomado lo sencillo, la que sacan boca, ¿no? Es como que es, idénticamente, la verdad es que hay que disfrutar, si está tranquilo, es que lo que hacemos y lo que hacemos como el trabajo de la semana para la ecología y todas esas cosas que no podemos a ver un punto, porque es complicado y como te dijiste, cuando tenemos el partido de un estudiante, que es la gente que va a hacer para correr los tributos y el ejemplo aprendido. Marco, ¿qué tal? Es inquietoso, para su nuevo M750, te quiero preguntar por una acción que bueno, vos ya en alguna nota la explicaste, pero me gustaría si vos podés explicar otra vez la acción de Orión y bueno, justamente como la viste vos, como la viviste, y sobre todo te pregunto, el después, ¿cómo queda el grupo que se habla en el vestuario cuando un colega termina desestimado, termina de esa manera? Sí, bueno, la jugada de Agustín, eso estaba al lado, la jugada normal de cuando se le gustó un arquero y la verdad es un canchón que le da a través de él, es algo que se le gustó a Agustín. Y bueno, la verdad es una generación, porque la verdad es que pases un compañero que le gustó a Agustín, pero creo que la jugada es una jugada normal, no hay más detención, se tiene que darme una jugada en el otro lado, y el historial de Agustín es un reflejo para algo que se vea en el tiempo, que se ve claro eso. Ahora, la persona que no tiene, creo que tiene una jugada en el otro lado, eso se va a hacer esto de, ojalá que no tenga nada, y no me fue cerrado de bueno, también no me conocí al saber que no fue una jugada normal, la intención era una entrevista de vida y también aposándolo, como siempre, como todas las compañeras.